Hay una canción que me gusta mucho que dice, Ponle aceite a mi lámpara, Señor. Bastante apropiado para el evangelio de este domingo que habla de estas 10 jóvenes, 5 previsoras, con aceite para sus lámparas y las otras descuidadas. Llevaron sus lámparas y dijeron, bueno, a ver qué encontramos en el camino. Las lámparas somos cada uno de nosotros. El aceite es el Espíritu Santo o la gracia que adquirimos al pasar el tiempo. Esto nos debe de enseñar que la salvación es individual, que llegará un momento en el cual yo voy a redimir todo aquello que he adquirido a través del tiempo y en la cual podré estar listo para recibir al dador de la vida. Segundo, que este es el tiempo. Si usted y yo no estamos preparados con palabra de Dios, con eucaristías, con confesión y reconciliación que hoy estamos llamados, a dar esos pasos. Y por último, que hay un aspecto comunitario en el cual debo de aprender de aquellos que están llenando sus lámparas con aceite. Hoy te invito a que aprendas de los demás, pero sobre todo que le pongas aceite a tu lámpara. Recuerda, tú eres una bendición. Nos encontramos en la Eucaristía. Compartamos las bendiciones. Síguenos en nuestras redes sociales de Instagram, Twitter, o también dale like a Facebook y suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones para recibir el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!